Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes. Qué bueno poder saludarte una vez más. Nos da mucho gusto que estés conectado aquí para continuar con este estudio del libro de Filipenses. Y ya estamos casi por terminarlo. Estamos en el capítulo 3 y sé que hemos aprendido bastante y lo hemos podido aplicar a nuestras vidas este tema de siendo amigos. Y hoy yo quiero hablarte acerca del capítulo 3 y algo muy especial que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos mantenernos enfocados, para que nosotros podamos mantenernos firmes siguiendo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que juntos podamos ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero solamente hacerte una pregunta ahí donde tú estás. ¿A cuántos les gustan los premios? Yo creo que a todos nos gustan, ¿no? ¿A quién no le gustan los premios? Yo creo que a todas las personas nos gusta ver la recompensa de algo que estamos haciendo. Y te pregunto esto porque Pablo en el capítulo 3 del libro de Filipenses nos habla acerca de un premio. Y un premio que no te va a decepcionar. Fíjate que hace unos días estaba escuchando una persona donde estaba diciendo que estaba en una competencia y él estaba trabajando muy duro para trabajar en esta competencia, salir adelante y él quería ganar. El premio para el primer lugar eran 25 mil dólares. Y el premio para el segundo lugar eran 500 dólares y una tarjeta de Under Armour para poder comprar a cosas deportivas. Y dice que él estaba trabajando obviamente para ganarse que los 500 dólares o los 25 mil. Obviamente él estaba peleando por los 25 mil dólares. Y dice que al final de la competencia quedó en segundo lugar. ¿Y qué crees? El premio que recibió fueron solamente los 500 dólares y la tarjeta un gift card para comprar producto de Under Armour. Y él estaba diciendo, no es que esté mal, pero yo estaba peleando por los 25 mil dólares y eso es lo que yo quería. Y muchas veces en nuestra vida hay premios que nosotros deseamos, pero que al final no los alcanzamos o que nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no presionamos el acelerador lo suficiente para poderlos alcanzar. Pero en este caso, Pablo nos está hablando acerca de un premio que no nos va a decepcionar. Un premio que nunca te vas a quejar y vas a decir, yo quería otro premio. Él nos está hablando acerca de un premio muy, muy especial. Y mira lo que la palabra del Señor dice en Filipenses 3, verso 14, dice que Pablo estaba avanzando hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo les estaba diciendo, ¿saben? Hay un premio que tenemos que alcanzar. Y yo no sé qué era lo que estaba pasando necesariamente en ese momento, en ese tiempo en el que Pablo estaba ahí, pero él les puso una ilustración acerca de aquel que corre en una pista, aquel que corre en una competencia y dice, ellos corren a la verdad por una corona, por una, a lo mejor no sé, aquella corona que había de guirnaldas que les ponían a las personas, que significaba que el premio de que habían ganado algo. Dice, pero esos premios son perecederos. Nosotros vamos corriendo por un premio que no perece, un premio que es eterno y que nos va a dar resultados eternos a nuestra vida. Así es de que, oh, yo quiero que nosotros podamos aprender acerca de un premio que a ti y a mí nos está esperando. Un premio que tú y yo podemos alcanzar. Y lo único que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos obtener ese premio que Dios tiene para nosotros. Y mire lo que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 13. Porque Pablo nos está dando tres percepciones personales mientras él avanzaba hacia esa meta. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si tú te das cuenta y escuchas bien lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, Pablo mismo estaba diciendo que aún él sentía que no había alcanzado la meta. Ahora, yo te voy a ser honesto. Conociendo a Pablo, viendo lo que él ha hecho, lo que había alcanzado, aún cuando estaba escribiendo esto, yo creo que muchos de nosotros, si hubiéramos hecho la mitad, hubiéramos alcanzado la mitad de lo que Pablo había logrado cuando escribió esto, nos sentiríamos ya realizados y que caminamos sobre el agua. ¿Por qué? Porque dices tú, oh wow, todo lo que he podido predicar la palabra del Señor. ¿Cuánta gente no ha alcanzado? Le he predicado a gobernantes, le he predicado a personas en excelencia. Eso era lo que Pablo había hecho. Es más, no sólo eso, había sufrido por el cuerpo de Cristo. Lo habían azotado, lo habían apedreado, había pagado un precio tremendo que él podía haber dicho, yo ya lo estoy alcanzando, estoy a punto de hacerlo. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo mismo siento que aún no lo he alcanzado. Eso es lo primero que podemos ver en ese versículo que acabamos de leer. Pero también él dice que él siguió a Cristo porque Cristo lo había perseguido a él primero. Y yo sé que tú estás pensando, ¿cómo así? ¿Cómo es que Cristo persiguió a Pablo? Recuerda que el que estaba perdido era Pablo, no era Cristo. Entonces, cuando iba a Damasco, ¿quién fue el que encontró a, con quién, con quién se encontró Pablo? No fue que Pablo iba buscando a Jesucristo, sino que Cristo se le apareció y encontró a Pablo y entonces tuvo ese encuentro personal con él. Y dice, así como él me persiguió, yo también ahora sigo a Cristo Jesús cada día con anhelo, con pasión para poder hacer la voluntad de lo que él me ha llamado a hacer. Pero también hizo algo y nos está enseñando en esos versículos que Pablo decidió olvidar el pasado. Pablo decidió olvidar todo lo que había hecho o lo que había logrado. ¿Sabes con qué propósito? Con el propósito de avanzar. Entonces, es muy importante. Si tú te das cuenta en los primeros versículos del capítulo 3, él dice todas sus credenciales, todo lo que él había alcanzado, fariseo de fariseos, esto y empieza a decir todo. Más sin embargo, dice, todo eso lo tengo como basura, como algo que no cuenta. ¿Por qué? Porque lo más importante es que yo continúe avanzando en el llamamiento que Dios tiene para mi vida. Entonces, dentro de esas tres declaraciones que Pablo acaba de hacer en este versículo, creo que hay tres cosas en las que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Hay tres cosas en las que nosotros tenemos que mantenernos firmes para poder avanzar como Pablo lo estaba deseando. Y yo sé que muchas de estas a lo mejor tú te vas a identificar y yo quiero que seas honesto y transparente contigo mismo y digas, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que está deteniendo mi avanzar con Dios, que está deteniendo mi avanzar en el crecimiento espiritual o en llevar a cabo el llamamiento que Dios en realidad ha puesto en mi vida. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos impacto, para que seamos luz, para que seamos lazar de la tierra. Y yo quiero que te preguntes, ¿estoy logrando eso? ¿Estoy impactando la vida de otras personas? ¿Estoy siendo luz en realidad? ¿Estoy influenciando a las personas para que la gente conozca a Cristo y pueda sus vidas ser cambiadas o transformadas? Entonces, si no, yo creo que hay algunas áreas en las que tenemos que revisar nuestra vida y entonces buscar más de Dios. Y la primer área que nosotros tenemos que tener cuidado y que lo que estamos viendo aquí es de que lo primero que es tenga cuidado con la relajación espiritual. Tenga cuidado con la relajación espiritual. Déjame decirte algo, la salvación no es la meta, es solamente el punto de partida. Muchas personas piensan que porque ya entregaron su vida al Señor Jesucristo, ahí se acabó todo y yo soy cristiano, ya soy hijo de Dios y no tengo que hacer nada. Eso es solamente el punto de partida. Es prácticamente tu ticket para poder entrar a trabajar en el reino de Dios. Es como cuando nosotros vamos a un trabajo. Yo no sé si te ha tocado cambiarte de empleo o de lugar al que asistes o que estás trabajando y vas al trabajo y te cuesta trabajo. A lo mejor entrar, cuesta un esfuerzo extra entrar a esa compañía porque es una excelente compañía porque tiene muchos beneficios y todo. Entras y ahora no es nada más ser cuestión de entrar, es mantenerte ahí dentro del trabajo. Crecer en la empresa, crecer en tus habilidades para poder agregar valor a esa empresa y que la empresa pueda mantenerte trabajando ahí. Porque si entras a trabajar y ya tienes el trabajo, pero eres irresponsable, eres negligente, no te gusta avanzar, no te gusta superarte, ¿qué va a pasar? Dentro de poco te van a decir, ¿sabe qué? Lo siento mucho, se está muy relajado aquí y aquí necesitamos gente que venga y agregue valor a lo que nosotros somos como compañía. Lo sentimos, necesitamos una persona más. Y muchas veces en nuestra vida espiritual eso nos pasa. Como que decimos, ok, yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, ya me bauticé, ya tengo el Espíritu Santo y ya no hacemos nada más. Nos quedamos ahí y empezamos a relajarnos espiritualmente. Nosotros debemos de buscar crecer en nuestra fe todos los días. Todos los días nosotros necesitamos tener ese deseo de poder avanzar y crecer. No importa cuántos años tengas, no importa tu edad cronológica, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Mi deseo es crecer cada día más. Y este texto que yo constantemente repito y dice que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, no para y dice ya no hay necesidad de crecer más. No, llega hasta que alcanza su máximo esplendor. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos también tener mucho cuidado de no caer en una relajación espiritual. El domingo yo estaba predicando y hablaba acerca de que en muchas ocasiones, ahora con la pandemia, todo lo que está pasando, algunas personas han decidido quedarse en casa y conectarse a lo mejor a la reunión desde su casa y verlo mientras que tienen su cafecito, sus pijamas, en su sillón, laisy boy, así bien sentaditos y acurrucados, calientitos con una cobija a lo mejor de 15 libras ahí calientitos acurrucándose. Y no está mal. Están recibiendo la palabra del Señor, pero no es lo más óptimo. No es lo mejor. ¿Sabes qué? Yo lo comparo esto con esto. Es como aquellos que queremos adelgazar toda la vida, ¿verdad? Y luego sale ahí un informercial de esos anuncios que venden cosas y te dicen tenemos un cinto que se lo puede poner. Es como una faja y no tiene que hacer nada de ejercicio. Solamente póngasela y quema 500 calorías en 30 minutos. Ahora, ¿cuánta gente en realidad le ha funcionado eso? Yo siempre digo esto. Si eso funcionara, no hubiéramos gordos. No hubiera personas que están sobidas de peso porque todos lo tuvieran el cinto famoso que se queda ahí. No, para poder avanzar, para poder perder peso, para mantenerte físicamente como bien. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que salir, tienes que correr, tienes que caminar, tienes que esforzarte, te tienen que doler a veces los músculos, pero es la única manera que vas a poder crecer. En nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. No podemos solamente quedarnos acurrucados ahí, bien relajados y no hacer las cosas. Porque mira, es cierto, hay muchas personas que lo están haciendo de su casa y a lo mejor todavía no están seguras o están en un grupo muy vulnerable a ser propensos a que se puedan enfermar. Y yo entiendo, no los estoy juzgando, pero si somos realistas de 10 personas que se están quedando conectadas en casa, yo te puedo casi garantizar que solamente dos en realidad están conectadas y tienen una relación con Dios al 100% como si estuvieran en la iglesia. Las otras ocho lo hacen solamente por compromiso, por remordimiento o por rutina, pero no tienen una relación estrecha con Dios como si la tuvieran, si estuvieran aquí presentes en la reunión. ¿Sí me explico? Y entonces vienes cuando el enemigo te endulza el oído y empieza esa relajación espiritual. No podemos caer en la relajación espiritual. Es importante de que nosotros sepamos de que no podemos dar a por sentado de que todo está bien. Tenemos que mantenernos firmes trabajando y avanzando. Ahora, el segundo punto que Pablo nos está diciendo aquí es de que tengamos cuidado de perseguir el objetivo equivocado. Hay que tener cuidado de perseguir el objetivo equivocado. Mira, este mundo no es nuestro hogar y los premios ofrecidos por el mundo son simplemente polvo comparados con lo que Dios quiere darnos. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres realizar? Antes decíamos, ¿verdad? Uy, ganar 100 mil dólares. Ahora 100 mil dólares no es mucho, ¿verdad? No es tanto. ¿Pero qué? ¿Es tener millones de dólares? ¿Es ser famoso en las redes sociales? ¿Es tener unos seguidores, tanto número de seguidores o tantas cosas? Yo no sé cuál es su objetivo, pero el objetivo principal que nosotros debemos de tener, ¿sabes qué es? Es cumplir el llamamiento de Dios en nuestras vidas. Ese debería ser el premio o el objetivo que nosotros estamos buscando constantemente. Vivir para agradar a nuestro Dios, vivir para poder establecer el reino de Dios en donde nos ha puesto. Nosotros tenemos que aprender a no desviarnos de nuestra ruta, a no desviarnos viendo o siguiendo el objetivo equivocado, porque ¿qué es lo que va a pasar? Vas a perderte, vas a naufragar y después te va a costar mucho trabajo tener que recalcular y volver al objetivo correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira lo que la palabra de Dios dice en primera de Pedro 5.1. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. En otras palabras, hay sufrimientos, hay problemas, hay situaciones, pero ¿sabes una cosa? Lo importante es que nosotros persigamos darle la gloria a Dios en todo momento. Romanos 8.18 también dice de la siguiente manera, de hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. En otras palabras, todo lo que el mundo te puede ofrecer no es nada comparado con lo que Dios te puede dar, con la gloria que Dios nos va a dar. Así es de que es importante de que nosotros persigamos el objetivo correcto para poder trabajar y mantenernos en ruta hacia el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el tercer punto que quiero tocar es de que tengamos cuidado de no permitir que el pasado gobierne nuestros pensamientos. Hay que tener cuidado de no permitir que el pasado gobierne nuestros pensamientos. Es difícil correr hacia adelante cuando vas mirando hacia atrás. ¿Sí o no? Es muy difícil. Cuando nosotros vamos manejando, no sé si te has dado cuenta, y creo que esto lo mencionó la pastora Larisa, no sé si en su prédica o en una de las clases que estaba aquí, pero en nuestro carro tenemos un parabrisas grande. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen un parabrisas así pequeño? ¿Verdad que no? La mayoría tenemos un windshield suficientemente grande. Ahora, dentro de ese windshield, que es transparente, que es grueso, ¿para qué nos sirve? Para poder ver hacia dónde? Hacia adelante. Pero también dentro de ese windshield grande, hay dentro de él un pequeño retrovisor, un espejo retrovisor. ¿Pero de qué tamaño es el espejo retrovisor comparado con el tamaño del parabrisas? ¿Verdad que es muy pequeño? Ahora, imagínate que tú vas manejando y quieres manejar, pero todo el tiempo vas mirando a dónde? Hacia el retrovisor. ¿A dónde vas a llegar? A ningún lado. Vas a chocar. Quizás te vas a salir del camino. No vas a poder lograr nada. ¿Por qué? Porque estás enfocado en la dirección incorrecta. En vez de ir hacia adelante, estás mirando hacia atrás. Y muchas veces en nuestra vida, eso es lo que nos pasa. Nosotros estamos tan enfocados solamente viendo el pasado que, ¿sabes? No nos deja caminar y avanzar hacia adelante. Nosotros tenemos que dejar el pasado y no que no nos domine nuestros pensamientos, que no nos deje estancados, sino que al contrario, podamos poner nuestra vista hacia dónde? Hacia adelante. Es importante de que nosotros lo hagamos. Sabes que donde están nuestros ojos es donde va a ir nuestra dirección. Yo soy una persona que yo puedo manejar y manejo muy bien. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que no me puedo distraer poquito, porque si me distraigo poquito, empiezo a pegarle a la línea del otro lado. Me empiezan a pegar las llantas. Entonces, siempre que vamos en el carro, Larisa me dice, Marcos, enfrente. Marcos, enfrente. Porque si yo volteo para un lado, me salgo. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nos pasa exactamente lo mismo. Si tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de todas las cosas, tú vas a caminar hacia adelante y vas a ir bien. Pero si lo tienes enfocado en el pasado, si estás mirando hacia los lados, comparándote con las demás personas, es muy posible que te vas a desviar y no vas a alcanzar a llegar a la meta que Dios tiene para ti. Entonces, es importante de que no dejemos que el pasado gobierne nuestros pensamientos, sino que al contrario podamos enfocar nuestra vista, nuestra mirada, nuestro objetivo hacia adelante. ¿Para qué? Para poder avanzar. Ahora, como creyentes, solamente lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo Jesús. Eso es lo que Él dice. La palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros ojos, ¿en quién? En Cristo, el autor y el consumador de todas las cosas. Y cuando nosotros hacemos eso, tú vas a poder ver que tu vida va a seguir avanzando. Mira lo que dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 7 y verso 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso significa de que tú no puedes estar viendo el pasado diciendo, es que yo era esto, es que yo hice esto, es que yo sufrí esto, es que... Olvídate. Dice la palabra del Señor que Él agarró nuestros pecados y los echó en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de más de ellos. También segunda de Corintios 5.17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es de que por favor no le creas al enemigo cuando te pone en tu mente, en tu oído, ese engaño que te dice, tú no puedes porque mira todo lo que hiciste, mira todo lo que has hecho, mira esto, mira aquello. Esa es una mentira de Satanás. Hay que reprenderlo y decir, ¿sabes una cosa? Yo dejo atrás ese pasado y yo me enfoco en algo nuevo que es Cristo Jesús y a donde yo quiero llegar y ahí voy a avanzar para poder lograr el objetivo de lo que nosotros tenemos. Entonces, si tú tienes el enfoque correcto, la perspectiva correcta, déjame decirte que el premio está ahí para que tú lo puedas obtener. Es muy importante. Mira lo que dice Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe, sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. Ahí es donde nosotros queremos llegar. Y te digo algo, mientras más maduramos a nuestra fe, más hermosa se vuelve esta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entre más lo conocemos, entre más nos acercamos a Él, más podemos valorar lo que Él ha hecho por nosotros y más deseo tenemos de estar cerca de Jesús. Es por eso tan importante que nosotros constantemente te invitamos, te decimos, te exhortamos a que te conectes con Dios, a que tengas una relación íntima con Dios, a que no sea solamente algo que por rutina estás haciendo o por compromiso, sino que tengas una pasión por conocer cada día más de Cristo. Y cuando tú haces eso, déjame decirte algo, que tu vida va a cambiar y tu percepción de las cosas van a ser completamente diferentes. Entonces, muy importante de que nosotros lo podamos hacer. Entonces, ¿qué dijimos? Hay que olvidar el pasado. Hay que dejarlo atrás y enfocarnos en lo que está hacia adelante. Ahora, mira, Pablo, algo que dijo es de que él estaba esforzándose y olvidando. Él dijo, me esfuerzo y olvido lo que está atrás. Eso es todos los días. Está en tiempo presente porque dice que eso es que hace todos los días. No es un hecho de una sola vez. No es de que me olvidé ayer, pero hoy ya me volví a acordar. No, eso es todos los días nos olvidamos y nos esforzamos por seguir adelante. Entonces, es muy importante de que nosotros lo hagamos. Pablo, aún cuando estaba en la cárcel, él había aprendido el secreto de confiar 100% en Dios, de enfocarse en Jesucristo, de enfocarse en aquel que lo llamó para hacer el trabajo. Y mira, a pesar de todo lo que él había logrado, a pesar de lo que él había hecho, a pesar de todos los sufrimientos que había tenido, él aún estaba esperanzado en tener y obtener el premio de seguir a Jesucristo, de llegar a estar un día en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Yo no sé si tú recuerdas, Pablo, en una ocasión en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, él pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dice, he guardado la fe de ahora en adelante, me está guardada la corona de justicia que el Señor Juez Justo me concederá en ese día. Y no sólo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Eso significa de que ese premio que Pablo sabía que iba a obtener, dice, no es solamente para mí, es para todos aquellos que también se esfuerzan, que avanzan y que aman la venida del Señor Jesucristo. Y ese premio es para ti y para mí. Ese premio de Jesucristo, ese premio de la gloria, de estar en la gloria de Dios, de tener la vida eterna, es para ti y para mí. Esa corona que Dios ha prometido es para que tú y yo la podamos obtener. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos avanzando, para mantenernos prosiguiendo en el camino del Señor, olvidando lo que está atrás, nos esforzamos cada día a seguir más y más a nuestro Dios. Así es de que hoy, en este día, yo quiero invitarte a que no solamente por ti lo hagas, pero cuando tú estás haciendo el enfocarte en Dios, el seguir a Dios, el olvidar el pasado, ¿sabes qué es lo que estás haciendo también? Estás estableciendo el reino de Dios en comunidad con otras personas. Porque si tú estás bien, si tú estás haciendo lo que Dios quiere, sabes que tú vas a hacer testimonio para los que están a tu alrededor. Quizás en tu familia hay un montón de problemas y situaciones difíciles que a lo mejor tú hasta ni quieres estar ahí. Pero si tú te mantienes enfocado en Dios, si tú tienes tu confianza en Dios, si tú avanzas, déjame decirte que tú vas a poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo y los que están a tu alrededor van a ver lo que está sucediendo en ti y van a decir, oye, ¿qué se está pasando? Antes hubieras reaccionado de esta manera, pero hoy reaccionas de una manera diferente y ahí es donde tú puedes aprovechar y compartirles lo que Dios ha hecho en ti y que tu esperanza ya no está en las personas o en las circunstancias, sino que tu esperanza está en Dios y que hay un premio para ti y que puede haber un premio para ellos si juntos empiezan a trabajar. Y cuando nosotros hacemos esto, mira, en comunidad podemos alcanzar el premio y poderlo ganar. Pablo, como te dije en 2 Timoteo 4, él dijo, no solamente yo lo voy a alcanzar, pero todos los que aman la venida del Señor, todos los que estamos trabajando para poder alcanzar ese premio, lo vamos a alcanzar siempre y cuando nosotros podamos mantenernos firmes avanzando en el Señor. Así es de que hoy yo quiero invitarte, yo quiero retarte a que, como dijo Pablo, no nos relajemos espiritualmente, no te quedes así todo conforme, como ya alcancé todo. No, no, hay que tener ese deseo de decir, no lo he alcanzado todavía, pero estoy esforzándome por hacerlo. Y no solamente eso, pero también que podamos, ¿qué? Dejarnos, dejar el pasado olvidado atrás y nosotros seguir adelante para poder trabajar y poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y también dice que tengamos cuidado de no perseguir el objetivo equivocado. Acuérdate, ¿qué es el llamamiento que Dios te ha puesto en tu vida? ¿Cuál es el propósito de que tú estés aquí conectado en este día? Dios quiere que tú seas salvo, que tú seas un agente de cambio en este mundo y eso es el propósito especial. No es hacer muchos dólares, no es ser un famoso, no es ser un motivador que motiva a la gente, pero que luego se les pase. No, tu trabajo es hablarles de la palabra del Señor, dar testimonio para que las vidas sean transformadas y sea Jesucristo quien cambie las vidas de muchas personas y puedan ser efectivos en el reino de Dios. Pero tenemos que continuar avanzando constantemente. Así es de que yo te reto para que tú hagas una evaluación y mires si hay alguna área en la que tú tienes que evaluar, si hay alguna área en la que tú tienes que trabajar para poder seguir adelante. Y déjame te digo algo y con esto concluyo. El premio está ahí para ti y para mí. Es nuestra tarea trabajar para poder alcanzar, agarrarlo. Así es de que yo te voy a invitar a que tú puedas orar y juntos podamos orar en este día para pedirle a Dios que Él pueda hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así es de que inclina tu rostro donde tú estás y vamos a orar. Padre, en este momento estamos delante de ti. Gracias Dios por tu palabra, por lo que ella nos enseña y lo que nosotros podemos atoceorar también para ponerlo en práctica. Hoy, Señor, yo elijo fijar mis ojos en ti y correr fielmente la carrera a la cual tú me has llamado. Hoy, Señor, yo tomo la decisión de no hacer las cosas en mis propias fuerzas, Señor. Hoy, yo puedo decir que confío en tus promesas de que no solo estás conmigo, sino que también estás en mí, dándome fuerza y sabiduría en cada paso que yo hago. Señor, yo entiendo que tú eres mi fuente de ánimo y de aliento, que tú eres el que me da la fuerza para seguir adelante, para poder mantener ese impulso, Señor, que tú has puesto en mi vida para poder alcanzar esta meta, este premio. Tú eres también, Señor, esa fuente de esperanza y de vida eterna para cada uno de nosotros, Dios. Y hoy oramos para que nuestra vida pueda producir un anhelo, Señor, para seguir adelante y no solamente que nosotros seamos beneficiados, pero aún las personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, Señor, puedan darse cuenta de lo que tú has hecho en nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos influenciar para que sus vidas sean transformadas, Dios. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la paciencia, Señor, para poder terminar esta carrera y poder alcanzar esa meta preciosa, ese repremio precioso que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos y pedimos todo esto. Amén y Amén.